Bienvenidos a mi canal Diego el Truji Cose que había dejado de subir vídeos sin embargo hemos decidido regresar y así que van a ver un viaje totalmente diferente y en esta oportunidad no es un viaje internacional sino es un viaje totalmente nacional totalmente local se llama Dunahuana así que acompáñenme no se olviden que es súper importante en este caso llevar su facial usar doble mascarilla y bueno en esta oportunidad nosotros no nos vamos a ir en un bus de una agencia sino nos vamos a ir en un bus que hemos contratado en un bus que hemos contratado de manera privada justamente para este viaje y no no lo he contratado yo solo sino lo hemos contratado a un grupo de chicos ya que este viaje es un viaje en el cual nos hemos ganado por conquistar una cantidad de puntos así que acompáñenme nos vamos en turismo milagritos hola que tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Presente profe? Carlos Pantirosa ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¿Yep! ¿Qué expectativas tienes hermano? ¿Qué expectativas tienes ahora el viaje? ¿Qué expectativas? ¡Tengo cofí esta semana! ¡Jajajaaja! ¿Es un bar ino madre! estamos ya en el hotel pisado por tibio un resort ubicado aquí a 10 minutos de luna guana vamos a ver qué tenemos adentro qué es lo que viene dentro de las habitaciones vamos a poder bloquear totalmente todo con la intención de que ustedes puedan tener una opción más si es que llegan a viajar nacionalmente a luna guana comencemos estamos en la recepción llenando los datos para poder ingresar todo esto es la recepción es bien pequeño en realidad te dan un vale qué habitaciones a las pulseras y esto es para la comida me imagino la llave es 110 buen día la habitación 110 y la comida se consiguieron y yo lo aplanto a primera vez y una planta? la planta de función que no me lo pueden gastar ok, gracias Pues esto va a ser para mi video de YouTube ¿En qué habitación nos ha tocado chicos? La 110 110 Nos dan esta vaina que para qué sirve Para estar edificados Si quieres tomar algún refresco Un famoso pisco sour Tiene mucha decoración en todo lo que es el primer piso Más adelante debe ser No tiene vista a la calle Me siento estafado Vecinas, vecinas Acá 110 La hora de la verdad Casi tiene Casi tiene Esta camita para mí Esta camita para mí Vamos a instalar chicos Estamos ya en lo que es la habitación del resort Nisado Portillo Como lo pueden ver aquí Vamos a mostrar un poco más detalladamente Lo que tiene esta habitación El bañito El bañito Una ducha clásica Vamos a mostrar un poco más detalladamente Como lo que es Piso Portillo Consideraciones de huéspedes Las reglas Acá estamos con los chicos Hermano ¿Qué tal? Estamos Estamos Tiene un armario La verdad que es bastante grande el armario Vamos a espejito Tres camas Porque somos tres personas No vamos a dormir juntos Ni que ando Estamos aquí Quiero que me acompañen a ver la vista Guisado Portillo Esa es la piscina que apareció en la publicidad No creo Ah ok Ya vi la piscina Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eso es un poco ya de lo que es el hospedaje O el hotel O el resort Como quieras llamarlo Tiene una salita Donde tú puedes entretenerte Estamos aquí Que locura Que locura Gracias por Dios Gracias por Dios Estamos con la gente El rico desayuno Tiene un costo de 35 soles Pero viene incluido dentro del viaje Lo que es leche Chocolatada Chocolatada No leche chocolatada No leche Sin café Huevito Con jamón Estamos con la gente Esto está rico Después de haber tomado desayuno Nos vamos a ir a las bicicletas Así que Quiero que vean Este local Tiene un hermoso lugar Acompáñenme Estos dos pisos Este es el restaurante Tiene la comida Esto está rico No 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 Vamos a ver No ¡Gracias! 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 Vamos para comenzar, para comenzar aquí con los chicos. Anuario, el Aneuder. ¡Uuuuh! Cuando la noche. Algo tranquilo, entre amigos. El próximo viaje tienes que estar, eh. Si o si. ¡Ah es video! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ha sido este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Y que se suscriban. Suscríbanse y mirenme, soy una belleza. Y dejen like al video. Y suscríbanse porque se vienen cosas espectaculares con este crack. Así que chicos, chao, chao, chao. Diviértanse y suscríbanse. Ayúdenme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!